Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo gran, gran terminado. Si ustedes vieron la foto, es enorme. La acumulación de productos terminados de dos meses. La verdad es que yo termino muchas cosas porque me propongo ir, usarlas y además estos videos de terminados son muy buenos porque así yo puedo dar una opinión clara y certera de lo que de verdad me sirvió o no. Así que, más que productos terminados, es un video de productos también de recomendados, se podría decir. Porque aquí vamos a saber si se pueden o no se pueden usar y por qué no me gustó. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme nuevamente. Estoy muy agradecida a todos ustedes. Estamos muy cerca de llegar a los 2.000 suscriptores. Así que si tú no te has suscrito a este canal, te pido que por favor lo hagas porque para mí es muy, muy importante. Pero de verdad que es algo absolutamente necesario. No solo que estés siguiéndome por YouTube, sino que también por Instagram, por TikTok, que ahí aparezco como Ale León Valdivia. Y así yo puedo seguir motivándome a crear más contenido. Y además de eso, tengo que agradecerles sus lindos comentarios, que me dejen un like, que compartan este video. Así que todo eso a mí me sirve. Inclusive, como les digo últimamente, que vean hasta los comerciales que aparecen en mis videos, también sirve. Así que se los agradezco muchísimo. Comencemos con esta bolsotota gigantesca que está llena de cosas para conversar. Bien, vamos. El primero en salir es este, que es un ya... Creo que se los había comentado en algún otro video porque esta es la segunda vez. Este es el shampoo de la marca Vichy de su línea Dercos. Este es un shampoo que previene la caída del cabello. ¿Ya? Ojo, porque mi amiga Jacqueline, que es suscriptora de este canal, ella pensó que este le podía servir porque, si no mal recuerdo, creo que tiene su pelito graso. Entonces ahí yo más le recomiendo el de color verde. Es como... No sé si es... No, el verde creo que es anti-caspa. Es como un turquesa creo el que es anti-grasa. Así que investiguen bien porque este es solamente para la caída, ¿ya? Súper bueno. Yo creo que de todos los shampoos anti-caída, incluyendo los de Illumina, que son espectaculares. Este es el que más me ha resultado. Encuentro que es muy, muy bueno. Por acá aparece un desodorante para pies, que esto nosotros lo ocupamos para... Cuando llegamos de casa, desinfectamos los zapatos, le coloco alcohol en spray, porque uno anda por todas partes, chiquillos. Así que siempre es bueno hacer eso. Y también le colocamos un poquito al... Sobre todo en este tiempo que usamos más zapatillas, zapatos cerrados, le colocamos este spray. Cosa que el zapato que he guardado, pero impecable. Así que este es súper bueno. La verdad es que de todos los desodorantes en spray para pies, no hay muchas diferencias. Generalmente casi todos son buenos, pero hay uno que es mucho mejor que todos los que he probado. Este anterior es de la marca Brooks y es de supermercado. Este, que es de la marca Oriflame. Yo no vendo esta marca, pero sí lo compré a una consultora y la verdad es que es muy, muy bueno. Oriflame tiene productos súper buenos y este es uno de ellos. Tiene menta y eucalipto. Este es un formato especial porque normalmente no es tan grande. Son 250 ml, pero ¡guau! Es súper bueno. Muy, muy bueno. Se nota como... Ahí tiene una diferencia. No deja tampoco el residuo tan blanco. Es bastante bueno. Así que también se los recomiendo mucho. Por aquí aparece esta crema que es la regalona de la casa porque de verdad que nos ha sorprendido a todos para bien. Y les comentaba de favoritos que esta crema lo que tiene al tener ceramidas, porque ese es el principal componente de la marca CeraVe, las ceramidas, que son restauradoras de la piel. De verdad que me ha servido con mi tema de que a mí de repente como que se me escrascaran las manitos, como que me da una especie de dermatitis, algo así. Todavía no lo veo con la dermatóloga, pero eso es lo que me pasa de vez, muy de vez en cuando, cuando tengo mucho contacto con el polvo, con algún líquido de limpieza, me pasa. Cuando me da la locura, la cosa tan magnética de hacer hacerlo en profundidad, típico siempre me pasa. Y esta crema un día se me ocurrió colocármela en las manos y me la reparó súper rápido. Así que muy recomendada. Este es el pote gigante que lo encuentro que es mucho más conveniente que el otro y aparece de repente en oferta, por el que aparece el champú purificante de Lumina. Nos explicaba nuestro peluquero que obviamente el cabello acá está nuevito, pero el cabello largo, cuando tú usas el cabello muy largo, ya el que está abajo en las puntas ya casi como que agarra los nutrientes, ¡uh! tal poquitito que le queda. Entonces por eso es que tienden a resecarse las puntas. Y este le sirve mucho. Bueno, ustedes saben que estos frascos, estos envases son... Se pueden rellenar, tienen repuesto, pero ya lleva harto tiempo. ¿Qué pasa? Que los envases, si bien es cierto, se pueden rellenar, no los puedes rellenar más de cinco veces, si es que mi memoria no me falla. Creo que hasta cinco veces los puedes rellenar. Después ya como que igual puede... Algo pasa, ¿no? No sé la explicación científica, pero algo ocurre. Entonces les dejo ese dato también que es importante. Por eso es que lo quise desechar. Por aquí aparece un favorito de toda la vida. Por Dios, este bifásico que es espectacular. El otro que tengo es el de Kronos. Creo que no se los mostré acá, que también se me desocupó, porque ese como es nuevo, lo voy a rellenar. Eso no es problema. Se tiene como, creo que un solo uso. Lo compré con el frasco, si no me recuerdo. Si mal no recuerdo. Los mejores bifásicos de maquillaje son el de Kronos y este que es de Leve. Retiran cualquier máscara de pestañas a prueba de agua. Es muy bueno. No te irrita los ojos, que es súper importante. Otro desmaquillante muy bueno, que sale en mis favoritos, es este de Clinique, que lamentablemente se me terminó. Pero este es el envase pequeño, el de viaje. Dura muchísimo. Es un bálsamo desmaquillante. Cuando lo vean ustedes en tienda, lo van a encontrar que es un pote más grande. Pero si quieren invertir en esto, si les gusta que tipo de desmaquillantes, que no son líquidos, sino que es un bálsamo, les se los recomiendo mucho. Este es el mejor. No te irrita nada los ojos. Es, pero, espectacular. Aparece por aquí una cremita de manos, de la línea de todo día, frutos rojos. Que nos propusimos terminarla. Al igual que Mosa. Ambas dos, espectaculares. Las cremas de manos de Natura son muy buenas. A la Valentina le encantan. Me gustan los aromas, me gusta la textura. Pero, en mi caso, solo en mi caso, prefiero utilizar las mantecas. Estas que ven en un pote, me gusta mucho usar esa textura para manos y para cuerpo. Sobre todo los pies. Siento que no necesito las cremas de manos. Con eso, me bastime sola y, además, porque, como les decía, descubrí que estas me reparan muy bien las manos. Entonces, esa también es otra cosa que les quería contar. Por aquí aparece este protector, que es mi protector favorito también. Junto con el fluido multiprotector de Natura, que es espectacular. Me encanta. Pero este destrona a cualquiera. Se los recomiendo muchísimo. Yo sé que no es para nada barato, pero es muy bueno. Y, de repente, también lo lanzan en oferta a las farmacias. Así que ahí también hay que estar, ojo, súper bueno. Es fluido. Tiene una textura bien agradable a la piel, que yo creo que les sirve a todo tipo de piel. Además de eso, siento que se absorbe rápido. Cuando viajé a México, imagínense el calor allá, esto me funcionó súper bien. Yo pensé que iba a sentir como la cara más grasosa por el tipo de clima que hay allá. Y no, para nada. Esto me resultó, pero muy, muy bien. Así que, a pesar de que ustedes ven que es un envase chico, esto dura. Yo diría que te puede durar como unos tres meses. Entonces, acá aparece otro, que este es el Anew, que es un, bueno, este dice que es un spray, que es un protector solar. Y es bien aceitoso. Yo lo terminé de usar porque ya me estaba aburriendo y teníamos que usarlo. No lo iba a perder. Pero no es de mis favoritos. La verdad es que prefiero mil veces el otro protector solar, que no sé si aquí tengo alguno vacío, porque algunas cosas las desocupen Talca. El que les recomiendo es el de rayito de sol. Ese que es para piel sensible, tiene factor de protección solar del 50 y es bien económico. Ese para el cuerpo está espectacular. Inclusive también sirve para el rostro. Pero este no me gustó mucho la sensación de aceitosa, así que este no se los recomiendo. Aparece por aquí una crema. Terminamos una crema grande de frutas rojas también, así que muy contentas. Las cremas todo día de natura son maravillosas. Yo creo que todos tienen las pruebas, son exquisitas. Y lo mejor de todo es que solo tienes que escoger el aroma, porque todas cumplen la misma función. Ayudan con, dice que nutre con prebióticos, manteca de cacao y aceite de linaza. Todas hacen lo mismo. Hacen que la barrera de la microbiota que tú tienes natural, en vez de perjudicarla, la alimenta. Es como que la fortalece aún más. Así que, recomendar las cremas de natura siempre. Por el que parece una toallita de estas, que yo siempre les recomiendo. Estas son las de LIDER, ya. Estas que son más baratas, que cuestan generalmente cuando las compro yo. Las compro en pack o cuando están a mil pesos. Ahora creo que hay otra marca que es EMU, que no es del LIDER, pero es hasta ahora en oferta en mil. Y estas las ocupo para limpiar los zapatos, para limpiar superficies. Miren, aquí aparecen estos que son los repuestos, porque les decía que tenían envases nuevos de iluminar. Y aquí está el champú y el acondicionador liso y natural. Ya les dije. Lean acá atrás la especificación del producto, porque ahí dice qué es lo que va a hacer para tu cabello. Qué es lo que va a lograr. Porque hay veces que uno llega y agarra cualquier champú y después se dan cuenta que no te sirve. Averiguar bien. Si todas estas letras que están aquí atrás no están porque sí. Están porque nos van a informar y nos van a ayudar a orientar. Miren, por aquí aparece un champú que es de la marca Umay. Es cruelty free, fórmula vegana. Tiene un aloe orgánico. Este tiene un aroma exquisito. Gogi, asaí y arándanos. Este da brillo, pero me pasó con este champú que limpia muy bien. Muy bien. Yo sentía que mi pelo quedaba tieso. De lo limpio que lo deja. Pero no me gusta mucho esa sensación porque al tener mi pelo tan deshidratado, no, no me agrada. No cambio mi murumuro. Por el momento, con eso me estoy quedando. Así que este para mí fue debut y despedida. Por aquí aparece un perfumito, una fragancia de Benetton, que es el Cool. Se los recomiendo mucho porque es un aroma refrescante, exquisito, ideal para después del baño y son fragancias que no son caras, son económicas. De hecho, yo las tengo ahí en mi lista de destacados en Instagram, en las ventas. Yo también lo vendo. Así que si lo necesitan, ahí me contactan. Y tiene una especie de llavecita que tú la giras y ahí haces el splash. Es bien interesante. Este es un aroma que yo se los recomiendo, sobre todo, a los que están comenzando con la perfumería. Los jóvenes, los niños que empiezan a perfumarse o quieren perfumar su ropita. Esta es una muy buena opción. Por aquí les voy a mostrar estos dos desodorantes, que son de la marca Lebel, o sea, del corporativo Belcor, de la marca Lebel. Y les digo que para nosotros uno es muy bueno y el otro es muy malo. El malo, este, el rolón. No fue bueno para nadie que en la casa, como que no tiene esa misma consistencia que tiene, por ejemplo, los de Natura. Que a pesar de ser un rolón, se absorbe en la piel, se seca rápido. Y lo otro es que de verdad te protege de la transpiración. Con este no se sintió lo mismo. Acá todos lo rechazaron. No sé si habrá otro por ahí. Ah, sí. Acá está el otro. No. No, no, no. Y capaz que aparezca otro más. Pero no, este no lo queremos. Por esa razón. En cambio este, que es un spray, este sí. Este sí protege, se los recomendamos muchísimo. Para los que no les gustan los rolón en aerosol, muy bueno. Por aquí aparecen los pétalos del maquillante. Este es de la farmacia Ahumada, porque lo compré, no tenía otra opción, porque no había encontrado los de El Lier. Ahora los volví a encontrar. Cambiaron el empaque, por eso no estaban. Y son bien buenos, ¿ah? No salieron malos estos de farmacia Ahumada. Salieron buenos. Bien compacto el pétalo. Así que ningún problema. Por aquí aparece mi shampoo y mi acondicionador favorito, favorito, que son de Murumuru. Lo bueno es que estos son envases nuevos. Los ocupe solo una vez y ya tengo los repuestos. Así que seguramente en el otro terminado van a ver los repuestos de estos. Si tú tienes el cabello deshidratado, si tú tienes el cabello deshidratado, si lo tienes muy reseco, váyanse a Murumuru porque de verdad van a sentir esa hidratación del pelo rico, sedoso, humectado. No, es fabuloso. Muy, muy bueno. Solo para este tipo de cabello. Crema depilatoria de, solamente la usamos en las piernas, esta de Milly Fiori. Súper buena. A mí me encanta. Bueno, solo para las personas que tienen un vello delgado y poco. Ya, porque si tienen muchos, muchos pelitos no les va a servir. En mi caso yo tengo puros vellitos así muy suavecitos, muy pequeños, entonces ningún problema. Miren, por aquí aparecen dos cremas más de cuerpo. Pues que pasaron dos meses. Y estas nosotros las llevamos como por aquí. Estas de frambuesa y pimienta rosa y estas de ciruela y flor de cerezo. De todas las que he probado, de estas que se terminaron, esta para mí fue la mejor porque el aroma me encanta. A mí frambuesa me pasa que la encuentro muy infantil, demasiado yogur de frambuesa. En cambio esta, ciruela y flor de cerezo, muy rica. Me encanta. Y la anterior, frutos rojos, tampoco es que me guste tanto. De verdad que muy buenas. Mejores que muchas otras que están en el mercado. Y cuando uno las encuentra en oferta estas, vale la pena. Ya, por aquí aparece la máscara de cabello. Esta es la de Dab. Yo les hablé de esta. Y la otra se nos terminó cuando estuve en Talca en la casa de mi hermana. Y esa la dejé allá. O sea, la deseché allá. Que era creo que de pepino, si no me equivoco. Esta es de nutrición y geranio, dice. Así son. Dicen que son naturales, que son veganas, cruelty free y todo eso. El poder de las plantas. No, no fueron tan, tan buenas. No son malas. Pero, cuando probé la otra máscara de cabello, que aparece en los favoritos. Yo no sé si ustedes vieron el video de los favoritos. Si lo vieron, van a saber de qué máscaras estoy hablando. Y si no lo vieron, vayan a verlo. Porque no se lo puede decir. Porque ahí está la recomendación. Esa máscara es muy buena. Me dejó el cabello de verdad hidratado. Y noté la diferencia. En cambio, con esta no noté mucho la diferencia. Crema de rostro. Neutrógena. Para mi tipo de piel. Yo, o sea, si ustedes me preguntan una piel más joven. Les recomiendo la azulita. Y que no la tengo acá. No, no creo. Pero, para mi tipo de piel. O sea, yo diría que unos de los 40 en adelante. Esta. Usen esta que es muy buena. La neutrógena. También tiene textura gel. Y tiene como un toquecito de brillo. Y entonces, como que siento que la piel queda más iluminada. Muy buena. Y esta también, yo solo la he comprado cuando está en oferta. Por acá aparece un jabón. Que este es de rostro de la marca Sison Skin First. Mi primer skin care. Esta es matificante. Es una limpiadora en gel. Tiene unos granitos como de carbón. No me gustó. La verdad es que a mí la textura gel no me gusta. No, no. Nunca me ha gustado los jabones de rostro textura gel. Pero este menos. Menos porque esas cosas que tenía negrita. Había que disolverla. Claro, tú te frotas las manos y lo disuelves. Pero no. No es de mi agrado, fíjense. Yo por lo menos no la recomiendo. Voy a agarrar tres desodorantes. No la recomiendo este. Si bien es cierto, lo compré. Porque hice compras online en el Lider. Y estaban a mil pesos. Este es spray de Rexona. Funciona. Pero no dura nada. Es como súper poquito. Así que no se los recomiendo. Por eso. Porque como que ya está bien que sea mil pesos. Pero que no te dure nada. En cambio, los de Natura. De verdad, yo soy hincha de estos desodorantes. Aquí tenemos esta versión. Que es el Kayak clásico. Y acá tenemos la versión del Herba 12. Ambos a nosotros nos funcionan. Pero espectacular. Nada de transpiración. Nada de molestia. Se absorbe súper bien en el cuerpo. No, de verdad que los desodorantes de Natura son súper buenos. Y sí, lamentablemente también subieron de precio. Pero bueno, yo sé que de repente pueden encontrar ofertas. Así que fíjense porque no se van a arrepentir. Sobre todo cuando hay esos packs. Aparece por aquí una máscara de cabello. Que esta es la del Deep de L'Oreal. Y esta es la nocturna. Todavía le queda como de aquí para acá. No me voy a dormir con un producto de cabello. No. Me incomoda muchísimo. No sé. Encuentro que no es agradable de usar. Prefiero muchas veces. Mil veces, perdón. Utilizar una mascarilla en la ducha. Porque luego de lavarme el cabello. Me pongo la mascarilla. Y después de eso. Para dejar actuar la mascarilla. Me aprovecho de exfoliar el cuerpo. Entonces como que no ocupo más tiempo. Siento que ocupo bien. Los momentos que tengo para mi baño. Los ocupo bien. Esto creo que es algo innecesario. No lo compraría. Más cremas de manos. Tenemos la crema de manos de The Body Shop Pink Grape Fruit. Que es de pomelo. Bueno. No me llaman la atención estas cremas. La verdad. Prefiero las de natura. Aquí tengo la crema de manos de frambuesa y pimienta rosa. Ya les dije lo que opino del olor. Aquí tengo la de Flor Delis. Que este aroma si nos gusta. Muy relajante. Muy suavecito. Es ideal para todo tipo de clima. Porque no es como... No es como... No te satura, digamos. Súper relajante. Y tengo por aquí una regalona que es de castaña. Que esta... A todos nos gusta porque la consistencia... Sí conozco gente muy poca que no le gusta castaña. Pero yo diría que el 90% les gusta mucho. Por aquí me parece un terminado que lo sentimos tanto porque es muy bueno para secar las espinillas. Para que esa espinilla, ya sea la roja o la medio verdecito, se seque rápidamente de tu piel. Le recomiendo esta pasta. Es de Uriach. Súper buena. Nosotros también compramos el lápiz. ¿Ya? No es tan bueno. Este. Este sí es bueno. Bueno, ahí queda un chonguiz. Tiene un color como medio... Como el tono de la arcilla. Como que tiene ese color. Esta es muy buena. Aparece por aquí el champú preferido de los hombres de esta casa. Este es el Antioleosidad de Homen Natura. Qué bueno este champú. Es tan bueno que lo recomiendan también para las mujeres. O sea... Bueno, los champús tampoco tienen... Para mí tampoco tienen género. Hay mucha gente que recomienda esto para las personas que tienen mucha grasitud. Así que pruébenlo. Puede servir quizás como un champú... Como un primer champú de limpieza y luego el de tratamiento que ustedes tengan. Me parece. Me parece. El color como un primer champú de la marca de Tía. Que es de el corporativo Velcro de la marca Essica. Su línea es Oxygen Supreme. Bien. Buenas estas cremas. Muy buena calidad. Me gustó mucho. Pero esta me gustó. No es mi favorita. Pero si me gustó la textura, si tengo la posibilidad de comprarla en oferta, la compraría de no. La que yo no compraría es esta línea que es Revitalif de L'Oréal. Yo sé que hay gente que le gusta y están todos su derechos. No me gusta la textura que se parece a la anterior, pero me pasa que el olor a rosas que tiene esta línea no me agrada. No, me pasa con los productos Nivea, me pasa con los productos L'Oréal, no hay caso. Yo he usado también productos de Lancôme que también tienen aromas rosas, pero no es lo mismo. No es lo mismo. De verdad que no es lo mismo. Acá siento como que me llega a irritar un poco esto. Entonces, por eso no se las recomiendo. Tengo por aquí un Frescor, que es el Ecos Estoraque. Este es un aroma fresco, herbal, rico para el verano. Como les mostraba a este, estos son aromas ricos para después de la ducha, refrescarse, quedarse olorosito. Son aromas, pero que de verdad se los recomiendo. Por aquí aparece esta crema que es iluminadora, mora roja y jaboticada. Un aroma que a mí me encantó. Rico, agradable. No es un dulce empalagoso, es un dulce súper aguantable. Este sí me encanta. Pero creo que estas cremas iluminadoras, a mí por lo menos, no me llaman la atención. Prefiero la crema solamente. Los dos fijadores que les voy a recomendar muchísimo son Satin Spray, para después del maquillaje. Son de la marca What&Wild. Creo que cuestan como $5,990. Y los dos son súper buenos. Primero, el spray es... La bruma es muy bonita de los dos. Son súper buenos estos dos. Muy buenos. Así que esto se los recomiendo también 100%. Aquí tengo otra toallita húmeda, que también es de la marca El Líder. Estas son chiquititas, son como ideales para viajar. Y también creo que están súper baratas. Tengo por aquí este gel de limpieza de L'Oreal. Que este sí se los recomiendo. Porque a pesar de ser un gel, me gustó. No fue malo. Lo único que negativo es la tapa súper dura. Eso no me gustó. Pero no es malo. Tengo estos dos. Tengo el contorno. Tengo el limpiador. Pero también he usado el spray y también he usado el serum. Y es una línea súper rica para la noche de la marca Lebel. Súper buena. También me gustó mucho. Por aquí aparece este, que es un aceite de cabello, que es de Avon. Es el cabello muy pesado. Así que no nos gustó. Queremos, estamos tratando de tener en algún momento el de Kerastase. Pero igual voy a ir probando otras marcas. Por aquí aparece el tónico de Avon. Que se los recomiendo, pero absolutamente. Este es de rostro. Muy buen tónico. Y esto es económico. ¿Saben qué? Hay varios productos de Avon. De rostro que son bien buenos. Así que, échale una miradita porque no se van a arrepentir. Al menos con el tónico, no. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Es ligero. Parece un agüita. Súper, súper bueno. Por aquí aparece la crema en gel. Que esta es de Saison, de Skin First. No, no me gustó. Yo creo que esto está recomendado más como para una piel más oleosa. Porque es un gel. Absolutamente para piel oleosa creo que les gustaría. No es malo. Pero para mi tipo de piel, no. Y aparte que esta es una línea más juvenil. Entonces, como más ligera. Yo necesito más aumentación. Tengo por aquí este serum de uñas de Natura. Que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero el envase me carga. Me carga. Es como medio raro. Hay que estarlo como tirando. Pero, ¿saben qué? Ni siquiera sé cómo abrirlo. Siempre lo giraba. A veces no lo giraba. A veces como que lo tiraba. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Pero, pucha, el envase que me hizo rabiar este oye. Me hizo pasar tantas rabias. Pero el producto, muy bueno. Aparece por aquí este. Que es un concentrado de Level. Que yo lo tenía en mi stock para la venta. Y ahí estaba. Nadie lo pescaba. Nadie lo pescaba. Nadie lo pescaba. Ya dije yo lo voy a terminar usando yo. Porque si no, lo voy a perder. Y me tinga que es súper bueno. Oye, muy caro. Y perdón. Pero esto no hace nada. Nada. O sea, yo para un concentrado. Para un contorno de ojos. Yo necesito ver algo. Alguna luminosidad. Sentí la sensación que me estira un poquito. Esto no. Es precioso el envase. Pero, no chiquillo. Miren, aquí está la otra Revitalif. La de día. La anterior era la de noche. La de noche. Y la de día. No me gusta. Ay, bueno. Y se los muestro que las ocupe todas. Se han terminado. O sea, le di la oportunidad. Ven. Están todas ocupadas. Le di la oportunidad. Fue más de un mes que las estuve usando. Porque me obligaba a usar. Miren, me queda otra crema de manos. Que esta es la de algodón. Que algodón. Tampoco lo voy a repetir. Porque me pasa que siento que es un aroma nifunifa. No me llama la atención. Me gustan los aromas más potentes. Tengo por aquí esta. Este contorno de ojos. Qué bueno que salió. Este contorno es de Avon. Chicos, esto sí se los recomiendo. Lifting y firmeza. Sí. Sí notas la diferencia. Y los choros que tiene dos partes. O sea, termino. Una parte es gel y la otra es crema. Ya no me acuerdo cuál se usaba primero. Porque yo a veces usaba el gel en el día y la crema en la noche. Y parece que es al revés. No. No sé. Pero como la textura gel es más refrescante. Y estábamos en pleno verano. Yo usé más el gel en el día y la crema la dejé para la noche. Este sí, muy bueno. Así que se los recomiendo. Me quedan tres productos. El primero es este delineador que es Avon Power Stay. Es un delineador líquido. Porque tiene el mismo problema de algunos de Natura. Y también de Velcro. Que las tapas son frágiles. No cierran bien. Y se les secó. Por aquí tengo esta máscara de pestañas que es Dory Flame. La Big Latch. Yo todavía la tengo en uso. A mí sí me gustó. Este es un cepillo de silicona. Hasta el momento me ha funcionado muy bien. Latch Freak de Urban Decay. Que ya no está como en catálogo. Este es el envase Travel. Y tiene un cepillo bien particular. ¿Esto quién lo puede usar bien? Muy raro. Hemos hecho depuraciones de perfumes. Hemos hecho depuraciones de maquillaje, de skin care, de ropa. Se nos vino este año muy, muy de depuraciones. Y aquí está la bolsita totalmente vacía para recibir el mes de abril. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya servido mis recomendaciones. Cuéntenme si ustedes han tenido la misma experiencia. Siempre les digo que me recomiendan algún producto. Así que eso, mis queridos amigos. Nos vemos entonces en un próximo video en este mismo canal. Los quiero mucho a todos. Cuídense muchísimo. Chau, chau.